Gmail es el servicio de correo electrónico más estable y fiable que existe, pero a veces sigue habiendo problemas técnicos que impiden que tus mensajes lleguen a la bandeja de entrada. Por ello, cada día muchas personas en todo el mundo se quejan de que su correo electrónico no llega o no se recibe en su dispositivo. Esto supone una gran preocupación si dependes en gran medida de Gmail para la comunicación personal o profesional. Por suerte para ti, hemos encontrado la solución más rápida para este problema. Si la sigues, recibirás tu correo al instante. Empecemos. En primer lugar, abre tu cuenta de Gmail. Pulsa en el perfil. Asegúrate de elegir la cuenta de Google de la que esperas recibir el correo. Después de eso, toque esta línea de tres puntos. Toca Configuración en la esquina inferior izquierda. Ahora, elija su cuenta de Google. Ahora, desplácese hasta la parte inferior. Activa Sincronizar Gmail. También, activar el correo electrónico dinámico de aquí. Después de esto, ahora tienes que volver. Ahora, toque en la línea de tres puntos de nuevo. Toque el spam. Ahora, compruebe. A menudo, su nuevo correo electrónico podría recibir en su carpeta de spam. Ahora, ni siquiera estamos recibiendo correos electrónicos a sus aplicaciones de Gmail. A continuación, abra Play Store. Escribe Gmail. Actualízalo. Después de eso, volver a su página. Manténla pulsada. Toca Información de la aplicación. Toca Restare Data Use. Habilite ambos desde aquí. Ahora, toca Borrar datos. Pulse Borrar todos los datos. Es decir, si le colocamos en Google, usted no ha decidido, ¿co O 제�ove?